Aquí tienes otra de las querendoras por los clientes en Puerto Rico y que solamente Magic Autocorp desde Ponce te consiguen majestuosas condiciones. Aquí tienes una Toyota Highlander XLE, año 2014, tan solo 23 mil millas, un solo dueño, no de subasta, no reposeída. Observa bien este video y si te quieres economizar un capital versus comprar la nueva con tan solo 23 mil millas, esta es la que tienes que llegar a Ponce a comprar. Observa su pintura burgundy en majestuosas condiciones, su grill cromado, su foco de niebla, esta unidad te trae sonroof, cámara de reversa, navegación, DVD, con puerta eléctrica, llave inteligente y por supuesto ya entro al área de servicio donde se le hizo una rigurosa inspección, freno, cambio de aceite y filtro y oiga, está en impecables condiciones. Observa el perlado de su pintura, sus racks, sus varetas, color platinum, mira que majestuosa. Highlander XLE, año 2014. Observa bien los aros, los discos, observada por debajo. En impecables condiciones. Quiero que veas las molduras o las cañas cromadas con sus otras molduras color mate que hacen que resalte esa pintura brutal. Observa los aros, los discos y la suspensión en impecables condiciones. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior. Observa los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa bien las pieles, no están resecas, no están cuarteadas, no están rasgadas. Observa las alfombras originales, las llaves inteligentes, automáticas, observa la butaca del pasajero, los paneles, sombras, dash. Como te dije, radio torch con sistema de navegación y para seguridad tuya, cámaras de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo. Home link, para que programes hasta tres beepers para entrar a tu casa o a tu urbanización. Voice command, cruise control, controles de radio en el guía, 23 mil millas nada más. Sigo observando todos los detalles. Quiero que veas el área de pasajeros, las butacas, el sistema de entretenimiento o DVD, la segunda unidad de aire. Observa bien el medio espacio de piernas y observa la tercera fila de asientos. Como usted la desea y como nosotros la buscamos en nítidas condiciones. Aquí con el toque de un botón puedes tener acceso al área de carga. Ella te trae liners plásticos desde fábrica, si se viera algún líquido y si necesitas mayor espacio puedes acostar los asientos y con el toque de un botón o desde la cabina puedes cerrar el área de carga. Te quiero recordar que Magic AutoCore cuenta con financiamiento a través de todos los bancos que podemos aceptar. Tu trading con o sin deuda y que nos caracterizamos por conseguir la mayor calidad y estructurarle el mejor negocio. Le invito a que nos den la oportunidad de coordinar una cita y lo va a corroborar. Aquí está el motor 6 cilindros con todos sus fluidos al día, batería nueva, full label original como todo lo que trabaja Magic. Y oiga, si buscaba calidad, ya Magic Auto la tiene en Ponce esperando por usted. Dime que no esté impecable esta Super Highlander XLE año 2014 que solamente encuentras en Magic AutoCore desde Ponce y recuerda, solo en Magic.